de ella, pero no dijo ni una palabra. Y luego encontramos su teléfono tirado en la calle. Pensamos que... Quien la secuestró, lo dejó en ese lugar, señora. Solo sabemos que la secuestraron. En serio, no sabemos nada más. Y tampoco cómo localizarla. Por fortuna, el señor Magil logró encontrarme. No te preocupes. 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 No te preocupes.